El país aumentará el apoyo financiero para ayudar a las entidades de mercado en dificultades, garantizar flujos sin obstáculos en la economía y promover las exportaciones, indicó una circular emitida en conjunto por el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas. China incrementará el apoyo financiero a las industrias, empresas y personas afectadas por la epidemia, guiará a las instituciones financieras para expandir la escala de préstamos y hacer las concesiones de interés apropiadas para la economía real y desplegará mejor el financiamiento inclusivo para micro y pequeñas empresas, señaló la circular. Asimismo, destacó que las instituciones financieras deben resolver las necesidades de financiamiento de empresas de transporte y logística y para conductores de camiones y hacer arreglos razonables para la extensión de préstamos o la renovación como corresponda si esas entidades enfrentan dificultades en el pago de préstamos debido a la epidemia de COVID-19. El país también expandirá el proyecto piloto de facilitar las recepciones de divisas y pagos en todo el país, facilitar los pagos en Renminbi y elevar la eficiencia del uso transfronterizo del Renminbi. CGTN en español.